¡Cielos! ¡Es la nave nodriza! Este es el jefe de final de fase de esta parte del juego. ¡El jefe! ¡Venga, haced como que trabajéis! ¡Eh, mirad! La escutilla se abre cada cuatro rayos láser. Es el punto débil contra el que debemos disparar. ¡Eh, codos! Ese niño feo tiene razón. ¿Por qué dejamos al descubierto nuestro punto débil cada cuatro rayos láser? Tiene razón. De hecho, ¿por qué hemos de revelar que tenemos un punto débil? Gracias por el aviso, memoterrícola. Ya basta de combatir a una familia. ¿Por qué no volamos la ciudad entera? No nos lo pueden impedir. Me parece espacialmente correcto. Si hacemos algo, estos pulpos espaciales van a dar de caña a todo Springfield. He dicho de caña, ¿verdad? ¡Ay, perdón! En la guía de trucos no aparecen más mejoras. ¡Espera! ¡Sí, otra forma de hacer trampa! ¡Internet! ¡Claro, internet! Yo lo uso para copiar los trabajos del cole. Trampas. ¿Acaso hay algo que no puedan hacer?